Ya no queda tierra, no queda madera, ya no queda tierra. Ya no queda tierra, no queda tierra, no queda tierra, no queda tierra. Ya no queda tierra, no queda tierra, no queda tierra, no queda tierra. Ya no queda tierra, no queda tierra, no queda tierra. Ya no queda tierra, no queda tierra, no queda tierra. Ya no queda tierra, no queda tierra. Gracias por ver el video.